¡Hola! Soy la abuelita Julia de Hobby Crochet. Hoy compartiré con ustedes este granny que va formando una manta o un tapete del tamaño que ustedes elijan. Yo lo estoy tejiendo para un bebé. Comenzamos formando nuestro nudo deslizado. Así. Ingresamos por acá, tomamos hilo y deslizamos. Y desliza. Ajá. Luego tejeremos cuatro cadenetas. Una y cuatro cadenetas. Vamos a la primer cadeneta. Así. Ingresamos, tomamos hilo y deslizamos completamente. Con esas cuatro cadenetas formamos este anillo mágico, porque allí vamos a tejer nuestro granny. Luego subimos para la primera hilera con tres cadenetas. Una, dos y tres. Una, dos y tres. Tres cadenetas. Marcamos la número tres. Ya esta es nuestra primer vareta. Aquí vamos a trabajar, hacer el cuadrado de la primer vareta. Luego tomamos hilo e ingresamos al anillo mágico. Así. El anillo mágico que formamos. Así. Y allí vamos a tejer en este anillo mágico cuatro grupos de tres varetas separadas de tres cadenetas separadas entre sí. Entonces esta es la segunda vareta de este mi primer grupo. Tomo hilo, ingreso al anillo que formamos con las cuatro cadenetas. Repito. Y tejo mi tercer vareta. Este es un grupo. Y así vamos a tejer cuatro grupos separados de una, dos y tres cadenetas. Esa es la separación. Ingresamos al anillo así, el anillo que formamos y tejemos las tres varetas. Tres varetas, tres cadenetas de separación e ingresamos nuevamente al anillo a tejer tres varetas. Entonces tejiendo así hasta formar cuatro grupos nos vemos al final de la hilera. Ve, aquí formé mis cuatro grupos, una, dos, tres y cuatro. Y aquí estoy tejiendo una, dos y tres las tres cadenetas de separación para engancharme en el inicio. En la primera vareta que son las tres cadenetas en esa tercera cadeneta. Entro, tomo hilo y deslizo. Tejemos una cadeneta, corto el hilo y halo y esto quedó anudado. Esta es mi primer hilera. Para la hilera dos con el otro color siempre debemos formar nuestro nudo deslizado. ¿Por dónde vamos a comenzar siempre? Porque esta es una rutina, así son los cuadrados. Entonces tenemos que ubicarnos así, ve, por dónde terminamos, lo enderezamos, nuestra primera hilera, nuestro inicio de cuadrado. Y vamos a ingresar para la hilera dos en este arco. En este último arco que, con que cerramos, ve, allí tenemos tres cadenetas. Una, dos y tres porque en cada espacio tenemos tres cadenetas. Entonces ingresamos así en la primera. Ingreso en esa primer cadeneta de esas tres que están allí. Tomo mi nudo deslizado. Ingreso allí y allí tejo una cadeneta que no se toma en cuenta en la cuenta que tenemos que contar de las tres cadenetas de separación. Aquí esta cadeneta que termino de tejer la marco porque allí nos vamos a enganchar cuando terminemos esta hilera. Y allí comenzamos a tejer una, dos y tres cadenetas. Y buscamos, ve, aquí tenemos tres cadenetas abajo, una, dos y tres. Buscamos esta altura de esta última, de esas tres. Y buscamos así y nos ingresamos a tejer medio punto. Y esto lo vamos a llamar arcos. Siempre van a ser de tres cadenetas. Así, ve, bajamos este hilo para abajo y aquí sobre estas tres varetas tejemos una, dos y tres cadenetas. Así. Y luego vamos al espacio donde están las tres cadenetas y tejemos a la altura de la primera este medio punto. ¿Ven? Y luego inmediatamente una, dos y tres cadenetas. Y vamos, aquí hay tres cadenetas, una, dos y tres. A la altura de la tercera cadeneta tejemos otro medio punto. Y como ven, van quedando estos arcos. Y continuamos tejiendo así, tres cadenetas. Vamos al próximo arco en la primera cadeneta y tejemos ese medio punto. ¿Ve? Y allí inmediatamente una, dos y tres. Y vamos a la altura de la tercera cadeneta de la hilera anterior del espacio. ¿Ve? Y tejemos medio punto. Y eso es todo. Eso lo vamos a repetir por toda la vuelta. ¿Ve? Terminé las tres cadenetas últimas que van sobre mis varetas, como hemos tejido aquí y aquí. Y aquí está en la cadeneta de subida. En el primer arco siempre son cuatro, pero una no se cuenta para el proyecto, para el diseño. Sino que esa primera, esas cuatro, esta es para engancharnos, es para esto. Es solo para esto. Ingreso, tomo hilo y deslizo. ¿Ven? Ya tenemos lista la hilera dos. Tejo una cadeneta, corto el hilo, halo, halo, como vieron, y eso se anudó. No hay peligro que, no hay peligro alguno que se deshagan los puntos. Estas dos hileras es que vamos a repetir en todo el proyecto. Esta es la hilera uno, que es hilera impar, como su número lo dice. Y esta es la hilera dos, que es número par. Esas las vamos a repetir. El detalle es dónde nos vamos a enganchar. Pues siempre nos vamos a enganchar por este lado, para que todos los hilos que vamos luego a ocultar queden en el mismo lado. Sea más fácil. Entonces, esta hilera tres, nos vamos a ingresar, como les dije siempre, por el mismo lado, aquí. Entonces, aquí está mi primer arco de mi hilera anterior. Ingreso que están tres cadenetas. Una, dos y tres. Allí ingreso. Tengo mi nudo deslizado en mi otro color. Lo tomo. Y lo coloco hasta allí, porque allí vamos a tejer las varetas. Vamos a tejer la hilera uno. Ahí ingreso una, dos y tres cadenetas. Que es nuestra primer vareta. Entonces, ya aquí comienza el granny a crecer, el cuadrado. Tomo hilo y en este arco, que entramos así al aire, vamos a tejer estas tres varetas. Como vieron, esta es una esquina. Bueno, entonces aquí que ya tejí las tres varetas, tejo tres cadenetas. Una, dos y tres. Porque es una esquina. Tomo hilo e ingreso al mismo espacio. Este mismo espacio. Allí a tejer tres varetas más. Así es que crece el cuadrado en estas esquinas. Porque en las rectas, recta. Tejemos solo una cadeneta. Tomo hilo e inmediatamente busco así el arco de la hilera anterior. Y tejo mi grupo de tres varetas. ¿Ven? Y sigo en la recta. Estoy en la recta. Cuando es recta, es una cadeneta de separación. Tomo hilo. Igual que aquí. Tomo hilo y voy a la esquina. En el arco de la esquina. Y allí vamos a hacer otra esquina. De tres varetas. Tres cadenetas. Y tres varetas más. Así se forman las esquinas. ¿Ven? Repetí esto. Aquí repetí esto. No tiene dificultad este proyecto. Y voy para la recta. Mi recta de cuadrado. Allí es una sola cadeneta de separación. Y buscar el arco de tres cadenetas. Perdón. Y tejer las tres varetas. ¿Ven? Una cadeneta de separación. Porque estoy en la recta. Sigo en la recta. Pero entré en la esquina. Y en la esquina. Tejeremos. Como se tejen las esquinas de los cuadrados. El aumento. Que es así. Así es que va creciendo el cuadrado. Tres varetas. Tres cadenetas. Y tres varetas más. Ven. Y en el resto. Es copiar lo que ya tejimos. Lo mismo. Repetir. Nos vemos acá al final. Y llegué al final. Solo me queda tejer mi cadeneta de separación. E ingresar en donde está mi marcador. Que es la primer vareta. Allí en la tercera cadeneta. De la primer vareta. Entro. Tomo hilo. Y deslizo. Ya está. Lista. La hilera tres. Luego inmediatamente. Tejo una cadeneta. Corto el hilo. Y halo. Porque así queda anudado. ¿Ven? Qué fácil es. Entonces vamos con el otro color. A tejer los arcos. La hilera par. Buscamos. El arco de la esquina. ¿Ven? Bueno. Allí. Como ya les dije. Que cuando iniciamos. Y les repito. El tejido. De. La hilera. Que lleva estos. Estas cadenetas. Agarramos. Agarramos. Tomamos nuestro. Nudo deslizado. Y lo traemos. Para esta. Primer cadeneta. Porque aquí hay tres cadenetas. Una. Dos. Y tres. Allí. Nos enganchamos. Con ese nudo deslizado. Y tejemos esta cadeneta. Esto es una cadeneta. Ese enganche. A la vez. Es una cadeneta. Allí marcamos. Ella no. No está en la cuenta. Porque ella es para eso. Solo para marcar. Y allí es que vamos a tejer. Una. Dos. Y tres cadenetas. Que es para formar. El. El arco. Y nos vamos a enganchar. Segunda cadeneta. Aquí. A la altura. Hacia el aire. Por fuera. De la. Tercer cadeneta. Aquí hay tres cadenetas. Y luego. Tres cadenetas. Tres cadenetas. Y tres cadenetas. Para engancharnos así. En el espacio siguiente. Que es la. Donde está la cadeneta sola. Entre vareta y varetas. Tres cadenetas. Tres cadenetas. Y así. Eso es todo. Vieron que es muy fácil. Eso es todo. Tres cadenetas. Tres cadenetas. Y cuando llegamos a las esquinas. Y cuando llegamos a las esquinas. En los espacios nos enganchamos con medio punto. Y cuando llegamos a la esquina también. En la primer cadeneta. Pero esta si va. Así por fuera. Nada más nos enganchamos adentro cuando iniciamos. Allí hacia el aire tejemos el medio punto. Tres cadenetas. Y a la altura de esta. Porque aquí hay tres cadenetas. Estoy repitiendo esto. El medio punto. Y eso es todo. Eso es todo. Es repetir estas dos hileras. Aquí llegué al final. Entonces vuelvo a la explicación. De que la. El primer arco. Es con cuatro cadenetas. Porque la primera. Es para esta función. Ingreso. Tomo hilo. Y deslizo. Tejo una cadeneta. Corto hilo. Y halo. Para que quede anudado. Ven. Solo en la primera. Porque la. En el primer arco. Son cuatro cadenetas. Por esta razón. Y así. Ustedes van. Haciendo crecer. Su proyecto. Aquí está. Es muy fácil. Ven. Aquí está. Así va creciendo. Al tamaño que ustedes quieran. Que si quieren un tapete. Que si quieren unos posavasos. Un mantel. Eso es todo. Y ustedes deciden. Qué hileras. Dejan al final. Si dejan esta de las cadenetas. O dejan esta. Como. Como lo hice yo. Ustedes deciden. Entonces. Muchas gracias. Por ver. Este tutorial. Y. 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 Y.